Mi nombre es Giovanna Collar Vásquez Soy Janet Maribel Obliacapa Buenas noches, mi nombre es Eduardo Mogales Soy Juan Carlos Ponce de León y Turri Mi nombre es Juan Carlos Vilca Mamani Mi nombre es Vivian Chubé Mi nombre es Rodríguez Sánchez Mi nombre es Liliana Silva Aladia Ocachi Le habla Marco Romero Álvarez Contreras Soy Marisol Mamani Nina Mi nombre es Pablo Aldaz Mi nombre es Omar Claudio Camargo Mi nombre es Bautista Soy Sonia Elizabeth Asimbaya Nacimba Mi nombre es Teresa Maché Soy el doctor de Sócrates Poso Verde Soto Hola, mi nombre es Ángela Cuenca Sempertegui Hola, soy Andrea Romero Ángela Iraola y Basilio Córdoba Mi nombre es Cristina Barbero Mi nombre es Iván San Miguel Mi nombre es Inelda Salma Canaviri Fernández Soy Germán Jasbo Mi nombre es Iván San Miguel Mi nombre es Iván San Miguel Mi nombre es Iván San Miguel Quiero decir que para mí ha sido importantísimo este curso virtual que he aprendido mucho que he podido ver la soberanía alimentaria desde otra perspectiva que he visto también que los resultados que tiene Bolivia actualmente pese a los inconvenientes que pueda tener han sido mucho mejores que los que hemos tenido acá en Ecuador y que es muy fructífero todos los conocimientos obtenidos y para mí son importantes para ese accionar diario en la lucha, en la defensa de la soberanía Un cordial saludo y será hasta una producción Estoy muy alegre porque he aprendido muchas cosas esta fue una experiencia muy buena para mí y también me dio muchos objetivos a partir de estos temas ya que son muy importantes en nuestra sociedad Ha sido muy gratificante poder participar del mismo hemos podido ver diferentes experiencias y puntos que hacen a la soberanía y a la seguridad alimentaria dentro de Bolivia y Ecuador y creo que es una lucha que no solamente se está asumiendo desde Bolivia y Ecuador sino desde América Latina Mi experiencia de participar en este curso virtual ha sido bastante importante porque me ha permitido conocer tanto la realidad de Ecuador como de Bolivia conocer cuáles son sus leyes conocer también cuáles son las dificultades que tenemos para garantizar una verdadera seguridad y soberanía alimentaria Bueno, después de haber visto y conocido la experiencia de la presidenta de la Sociedad de Bogotá y Telecoma Económica y me gustaría saber que he quedado muy satisfecha con todos los contenidos del curso con mucha más necesidad de seguir apoyando O sea, lo que hacemos me ha parecido demasiado chico y ya nos hemos puesto de acuerdo con la organización para que más mujeres se han involucrado en este proceso. Fue una experiencia muy bonita que solo puedo aconsejar a quienes estén interesados en esta temática. Les saludo. Hasta luego. La experiencia del curso ha sido una experiencia muy, muy importante. Yo felicito a Alte de Aprendizaje por haber desarrollado esta propuesta comparada en ambos países que ha desarrollado bajo las herramientas informáticas. Ha sido un gusto haber compartido con los participantes de Ecuador y de Bolivia este curso. Para mí ha sido una experiencia enriquecedora, no solamente con el conocimiento compartido por los docentes, sino y sobre todo con el conocimiento, la experiencia y el intercambio de información en los diferentes grupos de trabajo dentro de las cinco unidades desarrolladas en el curso. Creo que tenemos un compromiso asumido como profesionales para seguir llevando adelante la seguridad alimentaria y soberanía en ambos países. Tenemos una gran tarea de seguir continuando con este arco de trabajo desde nuestro punto donde nos encontramos. Gracias. A partir de estas experiencias y haber participado en este diplomado me ha servido bastante para poder profundizar los conocimientos y estoy agradecido de poder compartir entre dos países esta experiencia. Muchas gracias. Es una experiencia muy enriquecedora, he logrado conocer sobre la propia legislación y también de la legislación de Bolivia y creo que ha sido muy importante para todos. Hoy gracias al curso de Interaprendizaje por tan valiosa experiencia y el curso fue de mucha ayuda para todos nosotros los que pudimos asistir. Y agradezco a todos los compañeros del curso que han aportado con ideas, con información, a los tutores que nos han guiado en el curso y yo creo que será hasta la próxima. Hasta luego, chacho. Ha sido una experiencia que se rodea independientemente de la formación que hayan podido tener cada una. Así podremos aportar como personas. Recordemos al vivir bien en Bolivia y al buen vivir en el país. Gracias. 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 Muchísimas gracias por el aporte y el intercambio de las experiencias que hemos tenido en estas seis semanas de curso muy intensivo pero de mucho provecho. para mí ha sido muy enriquecedor y también ha sido bastante productivo porque se ve la necesidad que tienen nuestras familias de poder realizar este trabajo de forma a que pueda reflejarse en el mismo tiempo, no en nosotros los que estamos en el casino, en el mismo tiempo que somos la razón de poder garantizar lo que es la seguridad y la fuerza de la vida en nuestro país. Gracias. Este curso ha sido de bastante provecho para ambos pueblos, el lado de Ecuador como Bolivia y como Ecuador. Yo la verdad me siento muy agradecido por haber sido partícipe de este espacio. Este curso virtual en el cual he participado me ha servido de gran ayuda porque he podido conocer a profundidad las políticas que actualmente tenemos en el país sobre seguridad alimentaria y con soberanía alimentaria. También conocer la experiencia del país hermano de Ecuador. El curso de soberanía alimentaria que llevé durante estas semanas me sirvió para identificar qué características en común tienen estos dos países. A pesar de que nos distancia varios kilómetros, he visto que las necesidades, las necesidades, los problemas que se atraviesan estos dos países casi son similares. Señalar que los aportes al proceso que pudimos vivir en el curso que se desarrolló de manera virtual fue muy importante en este segundo porque pudimos conocer la realidad de un país similar a nuestro país que ha vivido un proceso similar con, digamos, Bolivia se reconoce como un estado plurinacional, el Ecuador está en su constitución y en este momento nos encontramos en un debate de cómo construir la plurinacional e interculturalidad aquí en el Ecuador. Gracias por la oportunidad brindada, por mi participación, sobre todo a los docentes, por la paciencia. Mi experiencia adquirida en este curso lo cualifico con una sola palabra exitosa porque me permitió fortalecer mi conocimiento y reflexión sobre soberanía alimentaria. Me siento muy grato con el curso que hemos seguido de seguridad alimentaria, el cual me ha motivado para continuar adelante investigando sobre el fin de los docentes. Muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores del curso, el curso ha estado muy bueno, mucha participación de varios alumnos, distintas opiniones. Gracias. 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 Gracias.